Continúa el Mes de la Belleza en Farmacia y Perfumería Peatonal Junín, últimos días. El Mes de Mayo es muy especial para Farmacia Peatonal Junín, porque estamos promocionando una promoción del Mes de la Belleza en Farmacia Peatonal Junín. ¿Qué consiste Magna? El Mes de la Belleza consiste en regalar productos, regalar limpiezas de cutis, regalar fragancias. Tenemos cinco premios que vamos a sortear ahora a fin de mes, con la compra de cualquier producto de la línea importada en Farmacia Peatonal Junín. La idea es estar lindas y cuidar la piel. Así es, por eso también estamos regalando tratamientos de limpieza de cutis o maquillajes sociales sin cargo a todas las personas que cumplen año en el mes de mayo. ¿Cómo hacen? Pasan por la Farmacia Peatonal o llaman a los teléfonos 433 360 o 4431075, acreditan que en el mes de mayo cumplen años y se les da un turno para organizarnos y toda la gente puede participar del mismo sorteo también. Ya vamos a estar la semana que viene con las ganadoras del sorteo. La semana que viene vamos a hacer el sorteo y ya vamos a estar promocionando algún producto ya que el mes de junio es el día tan especial que es el mes del Día del Padre.